Curisito entre rianito no andes choteando al iguana Quédate a dormir la siesta, búscate una resolana Revisando los niditos, retosando en el sendero Hay un duende que castiga a esos guris escuatreros El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma Toda vestida de blanco se esconde en los matorrales Gana la sombra ligero en una desartesal Es la dueña de la siesta con su sombrero grandote Sale a comer pis sin gallo, da frutita en los mogotes El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma Como también vos, Buri, tenés esos mismos gustos Andas rabiando empacada, buscando darte un buen susto Curisito entre rianito, si te sale la de blanco Acepta el sonso y decile que vos sos un guris santo El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma